Buenas noches. Como el país entero pudo ver en el día de hoy, el Consejo Nacional Electoral recibió el decreto presidencial con las bases comerciales propuestas por el Poder Ejecutivo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y discutió esta propuesta para verificar que lo presentado cumple con las formalidades establecidas en la Constitución y dar inicio a dicho mecanismo político. Visto el documento, el Consejo Nacional Electoral decidió instruir a la Junta Nacional Electoral para que proponga a este Poder Electoral en las próximas horas el cronograma para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Es importante resaltar que esta oportunidad resulta esperanzadora para quienes anhelamos la tranquilidad y el progreso en Venezuela. esta Constituyente debe llenarse de los más diversos colores de nuestro pueblo y proponer el acuerdo social y político necesario para vivir juntos con respeto por el otro y la otra que es diferente e incluso diferente en su pensamiento político, lo ético y hasta lo espiritual. La alternativa Constituyente surge a partir de una realidad política que requiere con urgencia construir la paz y cerrar el camino a la violencia. De allí que procederemos con especial cuidado para garantizar los derechos ciudadanos en un momento crucial del país. En este sentido, hemos aprobado por unanimidad anunciar las siguientes decisiones al país. Uno, trabajaremos en una propuesta de cronograma que culmine en una elección para la Asamblea Nacional Constituyente a finales del mes de julio. Dos, visto que hemos casi culminado el proceso de validación de las organizaciones con fines políticos en el que hemos venido trabajando en los últimos meses en cumplimiento de la sentencia de octubre de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y también, visto que anunciamos el año pasado el calendario electoral del año 2017 y visto además que este proceso de validación de las organizaciones con fines políticos está a punto de culminar, hemos decidido convocar las elecciones regionales para gobernadores, gobernadores, gobernadoras y a los consejos legislativos regionales para el 10 de diciembre de 2017. Para tal efecto, he convocado una sesión para el día jueves a las 3 de la tarde para aprobar ambos cronogramas para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente trabajando, como dije, para una fecha hacia finales del mes de julio y otro cronograma para la convocatoria de la elección regional para el 10 de diciembre del 2017. Por esta vía, las fuerzas políticas del país podrán movilizar sus militancias en función de opciones electorales y aportarán a la consolidación de la paz y el juego democrático. Creemos que toda la nación desea superar cuanto antes este terrible episodio violento que acosa y lesiona la voluntad de las venezolanas y los venezolanos de vivir en armonía y comprensión de las diferencias. La gran mayoría del país está en desacuerdo con fórmulas violentas para la acción política porque ha sido un largo sacrificio histórico el de nuestro pueblo para alejarnos del sufrimiento que trae la guerra. El dolor de la ausencia y la crueldad de la violencia no tienen cabida en nuestro futuro porque ha sido un signo de espanto para las generaciones que construyeron la república que hoy tenemos. Desterremos para siempre la muerte y la desolación de nuestra patria. Hagamos posible un acuerdo de hermanos y hermanas para la vida y la felicidad de los hijos e hijas que hoy esperan. Les protejamos de antiguos fantasmas. Seamos libres del odio y demos responsablemente un paso firme por la paz y sin violencia en Venezuela. Muchísimas gracias. 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 Gracias.